Hay días que te sientes que tu vida es una carrera. Bueno, la mía casi todos los días es una carrera y por eso no siempre tengo mucho tiempo para maquillarme. Así que hoy yo te quiero demostrar cómo literalmente, en menos de 5 minutos, yo me maquillo y estoy lista para la calle. Hasta voy a usar un timer para que ustedes vean que se puede. Es cuestión de tener los productos a la mano y saber cómo aplicarlos de la forma más sencilla, más rápida, más efectiva para que quede bella en menos de 5 minutos. En sus marcas, listo, fuera. Este maquillaje me lo voy a hacer en 5 minutos o menos. Literalmente ya verán. ¿Cuáles fueron los productos que usé? Fueron 8 solamente. Lo primero que hice fue aplicar el Shape Tape de Tarte para tapar las ojeritas y emparejar un poco el tono de la piel también para dar luz en diferentes partes del rostro. El Shape Tape es un corrector de cobertura bastante pesada. Es fácil de aplicar y cuando tengo prisa, prefiero utilizar los dedos a una esponja. Aplico dando palmaditas con cuidado de no remover el maquillaje en diferentes zonas donde quiero dar luz a mi rostro. Siempre me gusta aplicar un poco en la nariz, también alrededor de la nariz y de la boca. El color del concealer es Light Medium Honey y me gusta porque no tengo que utilizar una base líquida para cubrir imperfecciones. Puedo utilizarla para cubrir ciertas áreas específicas que tengan manchitas o áreas enrojecidas y logro que la piel se vea pareja y bonita de una forma bien rápida. El concealer ya está. Voy ahora con el Studio Fix. Primero en el tono más oscurito. Lo apliqué con esta brocha de NYX que me ayudó a darle contorno a diferentes partes de mi rostro y también sirve como medio de bronzer por el tono que tiene. Este es el NW35. Esto es lo que se llama un Contouring Super Flash. Un poquito en la frente, en el mentón, en los pómulos y listo. El Studio Fix es un polvo base, así que puedes lograr una cobertura liviana si aplicas poco o si aplicas varias capas, una cobertura un poco más pesada. Pero en este caso quise aplicarlo de forma liviana. No olvides del cuello. Con una brocha tipo Kabuki, esta es una de ELF, puedes lograr esa cobertura liviana, ligera para este maquillaje natural. Luego entonces, en el resto del rostro, apliqué el MAC Studio Fix en NC35. Eso lo hice con esta mota porque para mí es más rápida la aplicación con la mota. La mota me ayuda a hacer un mejor blend de las dos tonalidades. Con el NC35 de Studio Fix, termino de emparejar el tono de mi piel. Para sellar el concealer y dar un poco de luz en diferentes partes del rostro, también usé el Photo Ready de Revlon. Luego, esta paletita de Urban Decay es los Naked, ya la tengo bastante quemada. Usé el tono tipo bronzer en los párpados, también un poquito en los pómulos. El tono coral lo usé en las manzanitas para dar alegría. Y este otro tono del centro lo usé de highlighter en la parte de arriba del pómulo y un chin en los párpados. Para ahorrar tiempo, creo que es indispensable tener paletas multiuso que puedes utilizar de igual forma para dar contorno, usar como blush o como sombras y te garantizo que vas a avanzar. Usé la Lash Paradise de L'Oreal para alargar las pestañas, para definirlas y oscurecerlas. Es indispensable para abrir el ojo. Si me preguntas con qué es lo mínimo que saldría a la calle, máscara, gloss y polvo. Siempre es importante cepillar las cejas, no solamente para dejarlas peinadas, sino también para remover el exceso de polvo que puede quedar sobre ellas. Definí y rellene un poquito las cejas con el Brow Definer de Anastasia. El tono es Soft Brown y tiene una punta triangular, lo que hace mucho más fácil el trazo de la línea de la ceja. Usé un tono Nude de Gloss. Este es de Roblox, me encanta. Se llama Smokey Topaz, bien fácil de aplicar y duradero. Por último, no se me podían olvidar las pestañitas de abajo. También apliqué la misma máscara. El tono de la máscara es Black is Black y la aplico bien pegadita a las pestañas de abajo. Y para finalizar, siempre es bueno pasarse una brocha grande como esta. Esta es de E.L.F. porque así remueves el exceso de maquillaje, sobre todo para que la piel no se vea con polvo en la superficie, no el polvo. Bueno, hay que avanzar bastante. Sobre todo hay que tener los productos a la mano, hay que tener todo organizado. Y yo creo que eso puede ser un buen videíto para más adelante. Les voy a mostrar cómo yo organizo mis maquillajes para tenerlos siempre a la mano y que así rápidamente pueda usarlos para el maquillaje que necesite ese día. Porque a veces nos atrasamos mucho simplemente buscando el maquillaje. No salgas destruida, no hay por qué hacerlo. Es cuestión de sacar esos cinco minutitos y ya. Porque qué malo es cuando nos encontramos con alguien de momento que no esperábamos ver en la calle y nosotras destruida. No era. Con estos ocho productos hice este maquillaje que ustedes vieron. Lo logré en cinco minutos. Así que yo espero que tú lo puedas practicar, que lo puedas lograr y siempre salir bella a la calle. Gracias por haber visto este video. Yo espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor dale like, dale share. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y siempre déjame recomendaciones, sugerencias, comentarios. Que me encanta saber de ti. Gracias nuevamente por haber visto este video. Y será hasta la próxima. Chao.